Era del principio y hora y ser de silencio. Queridos hijos, para mi corazón materno es una gran alegría venir y manifestarme a vosotros. Esto es un regalo de mi hijo para vosotros y para los que vendrán. Como madre os invito, amá a mi hijo por encima de todo. Para que podáis amarlo con todo el corazón debéis conocerlo, y lo conoceréis por medio de la oración. Orad con el corazón y con sentimiento. Ora significa pensar en su amor y en su sacrificio. Ora significa amar, dar, sufrir y ofrecer. Hijos míos, os invito a ser apóstoles del amor y de la oración. Hijos míos, este es un tiempo de vigilia. En esta vigilia os invito al amor, a la oración y a la confianza. Mi corazón materno desea que, cuando mi hijo mire en vuestros corazones, vea en ellos confianza y amor incondicionales. El amor unido de mis apóstoles vivirá, vencerá y desenmascarará el mal. Hijos míos, yo fui el cáliz del hombre Dios, fui instrumento de Dios, y por eso, apóstoles míos, os invito a que seáis cáliz del amor puro y sincero de mi hijo. Os invito a ser un instrumento para que, quienes no han conocido el amor de Dios y nunca han amado, comprendan, acepten y se salven. Os doy las gracias.